¿Por qué la pesca? ¿Por qué pesca la granada? No hay más moquitos, ya hay moquitos. No, me da pena botar esa granada. ¡No, toma! ¡Yo no la tomo! Me caigo a usar las armas grandes. ¡Oh, qué mierda! Lo demuramos mucho. Ya vamos a renovar cuando lleguemos a la segunda fase. ¡Adiós! ¡Renuevo la partida! Agua todavía se sigue cargando, sigue. Sigue esperando para navegar. Vamos, vamos, apunta, apunta. ¡No! ¡Abra! Cierra, hay una masita. ¡Una masita! La cara de sus masitas. ¿Mata las masitas, Karo, por favor? ¡Mata las masitas! Elimina las masas. Disparale a esta, weán. ¡No! ¡No! ¡Cargate! ¡Está cargado! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso boom! con las masitas caro ahí hay medicina cuidado, va a atacar, va a atacar atento a los botones oh, me atacó ahora está ahí cuidado, va a atacar ah, mierda hay medicina caro aquí, hierba que la comes, que la uses bien atenta a atacar no, si no vamos vamos cuidado con las masitas las masitas las masitas del mar hay otra que difícil lo que a una es como filanteza espárale vamos mira las pinillas gigantes ahí está ooooh cuidado con las masitas ah no, salió la masita hay otra, hay otra, seca si, pero no la voy a tomar ahí está, la masita más grande vale cuidado, va a atacar ah no, va a atacar ahí sí, ahora sí chucha está con masita hay más hierba ahí ahi está ahora sí, está cargada esta nooo no, no, no va a entrar a ser si, ahora sí no, va a atacar cuidado, atenta que no oh espera, ataca eh otra, otra vez sigue disparándole esa hueá está negra ah? no, es que cambié de color, por eso ahora sí es que la hierba, pero nos van a servir muuuuucho cargada, no, hasta va a ser morada o qué granada oye ese si, ya le disparé a ese pero, está cargando todavía manténlo así ya, ahí ahora sí manténlo así ya, ahí ahora sí quédate quieto aquí ahora sí ahora sí de todo, de tus masitas locas mal ahora sí ah, que cargue ya por qué estás recargando vamos vamos, 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 vamos ah 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 que cagó el seba ah esa hueá nunca la había hecho de aplastarme no lo es se ha cuadrado del martelo al principio ay que rico que va a ser como fernandito jugando sin 2 ahora esta jugando sin 2 hay que estar bien aburrido no en serio hay que estar bien aburrido para jugar sin 2 es buena es buena ya vamos a ¿Cuál era la playa para tener cadera de dinero? No tengo idea, ¿cuál era el de ahí? Me acuerdo en el siglo I, clapaus. Clapaus. En serio. ¿Entonces decís lo mismo? No, tenés que explicarlo, nunca lo entendí. Vamos a poner pausa, se lo dejé grabando, no sé, por escuchar eso, ya. Ahí volvemos. Reunamos la partida. Bien. Se viene la parte... Difícil. Sí, esta parte es difícil. Ya, vamos. No hay nada más que ver acá. ¿Te pasarás balas? ¿Balas B? No, no, no. Yo te la iré a nosotros. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Marcus. Albert Wesker y William Boy. Y bajamos. Esto es lo que nos llenó, ¿no? Sí. Ya, ya. No me acuerdo. Te pregunto por qué no es que siempre usa lentes. De acá. Porque tiene el ojo rojo. Ya. Eso lo hace Loli. Ahí está W Antes. Vamos. No, 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 no. Y el... ¡Quién es el ojo rojo! ¡Todo! La Rusia. Ahora esto es muy importante lo que sea ¡Caca! Bueno, ese es el suelo que vamos a hacer hace un rato. Ya tenemos el material para hacer a Wesker. ¡Qué mierda! ¿Cachai que decir? Ahora es un chancho volando. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿En serio? No es drama, se nos puede, es un chancho volando. Un chancho volando. Te juro, es un chancho volando. Yo sé para mi problema, nunca me dice un chancho volando, pero ¡guau! ¿Y cómo lo hizo? Ya vamos aquí no hay nada caro ¿Qué? No hay nada que ver acá Vamos Hay un chancho voladores Un chancho volando vos me cagaste Si que no me hagas eso que hace eso ahí Hay un chancho volando Aquí la cagada es la reverenda cagada Mucho De calma agarró no te muevas Hay muchas cosas raras Se quema el negro Me ayuda Me ayuda Me ayuda Me ayuda Me ayuda Apoyarme en cerdas Tengo muchas cerdas, comisiones Ahí hay Aquí es la cagada Aquí Nos acercamos al final Estoy asustado No vi el lanzacobites en la espalda de este buen Dije chucha no lo equipé Aquí hay balas de ametrallador Claro Balas de arrecha A ver si no es Claro acá por acá hay balas de ametrallador Estoy acá Ah no tengo espacio No Dame No, no voy a darme las ganas Escucha No puedo sacar No puedo sacar nada Cúrate 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 Bueno al menos si está ahí un poco de daño Así que Alas de arrecha Perfecto Partimos Vamos a ver que la puerta se abre Muy raro